Estamos todos y recién acabamos de terminar un ensayo, uno de los últimos ensayos y les voy a comentar algo. Por ejemplo, este es un grupo de personas jubiladas formado recientemente para realizar actividades teatrales siguiendo un guión creado por ellos mismos, presenta su primer trabajo titulado Flores de Otoño en el cual se recrean espacios de cabaret, tango, árabe, folclore e historias sueltas de humor. Es un espectáculo revisteril, ameno y divertido. Nos presentamos en la Sociedad Francesa el sábado 22 y domingo 23, viernes 28 y sábado 29, a las 21 horas. Y aquí estamos muy impacientes, nerviosos, como siempre, así que yo creo que todo salto tiene que venir a vernos. ¿Qué te parece? Ah, me preguntan el dinero. Bueno, el dinero es como dos cafés, 80 pesos. Así que aquí estamos. Se ríen todos porque, pero realmente vale mucho más. Bien. Así que os esperamos a todos este fin de semana y el viernes y sábado en la Sociedad Francesa. El viernes y sábado que viene en la Sociedad Francesa. Estaría bueno conocer el elenco, los intérpretes. Sí, lo voy a leer, lo voy a leer porque son tantos que no me acuerdo. Dolly Murúa, ahí, La Vedette, Francisca Gutiérrez Pángaro, Inés Flores, Jorge Pérez, Juan Carlos Marzano, Jorge Morales, Adela Toyoso, María Evelia Cufré, Susana Rossi, Sonia Sampó. Y en la parte musical, el sonido y luces a cargo de Leo Brizuela. Y yo me llamo César Maroni y os esperamos a todos, a todos, ¿vale? ¿Los esperamos? Entonces sí, los esperamos. ¡Gracias!